Muevan Aquí vamos Genial 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Nuestra mando. Esa debe ser la torre de Drake. No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde se metió? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero dudo que vayas a encontrar el dorado allí. ¿Cómo fue que te metiste en todo este lío? Intentando rescatarte, para ser honesto. ¡Oh, qué dulce! Ladrillos tradicionales de anemisca y estuco. Mortero de caliza. ¿Cómo es que sabes tanto de esas cosas? Mi programa. Episodio 4. Arquitectos del Nuevo Mundo. ¿Sí? Con un buen tirón se pueden sacar estos barrotes. ¿Qué? ¡No, espera! ¿Estás segura? ¡Fuera de mi camino, idiota! ¡Pepatán, abre la maldita puerta! ¡Ah, rayos! Eh, Drake. Eddie Ryan. Debí suponerlo. Un documento interesante, ¿eh? Parece que este tal Sir Francis seguía mi línea de trabajo. No te adules tanto, Eddie. Siempre seremos enemigos, ¿no? Escúchame. Guíame a esta el oro. Y tal vez te deje vivir. ¿Eso es todo? Ese es el trato. Morir ahora o ayudarte y luego morir. Es una decisión difícil, pero ¿sabes qué? Elijo morir ahora. ¡Cahí, Camus! Escucha, gusano. Escucha, gusano. Me prometieron un tesoro en esta maldita roca. Y mis hombres están muriendo. Ni siquiera pueden salir a mear sin un guardia armado. ¡Y no tengo nada que ofrecerles! Ahora te haré una propuesta justa. Me ayudas a encontrar el tesoro. Y aquel que sobreviva se lleva el oro. Y la chica, claro. ¿La chica? Oh, Eddie, la chica ya se fue. Seguro está fuera de la isla, pidiendo ayuda. ¡Tai Kuchin! Nunca fuiste muy bueno en el póker. La encontraré, te lo aseguro. ¿Cuántos problemas puede causar una sola chica? ¿Y bien? ¡Vámonos! Gracias. ¡Ey! ¡Marcita sea! Bien. Buen trabajo. Gracias. ¡Eh! ¡Ey! ¡Buka Pintu! ¡Sujétate! ¡En mi gran mereja! ¡Tras ellos! ¡Vamos, ya! ¡Que no escapen! ¡Ya ves donde vas! ¡No! ¡Que no escapen! ¡Y vienen! ¡Vístalo! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, cuidado al precipicio! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, mierda! ¡Fijen cuidado con el precipicio! ¿Todo viene allá atrás? ¡Solo conduce! ¡Cuidado! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!